Bienvenidos a una nueva sesión de Learning Frontend Community. Hoy, bueno, yo estoy encantado, estamos encantados de estar aquí. La vez que venimos a Madrid, viene un montón de gente y la verdad, gracias a todos. Y gracias a todos por venir e intentaremos ser lo menos chava posible y lo más divertido posible para que cuando hay un rato que estéis aquí lo pasemos bien. Esto va a ser, vamos a tener dos partes, bueno, tres. Una yo, dándonos aquí la chava con PowerPoint y un poco más teórico. Luego Alejandra nos hará una demostración en vivo de qué son los microfrontends, montando los microfrontends desde cero para que vosotros veáis cómo funcionan. Y luego haremos un juego. Bueno, el juego estará con vosotros y con Twitch, o sea, todo el mundo será participante. Hay tres regalos para los participantes, para los ganadores. Y bueno, pues lo podéis hacer con un código QR y vosotros con el móvil podéis jugar. Todo el mundo tendrá las mismas posibilidades porque será a través del móvil. Bueno, primero me presento, soy David. Soy David, soy expert frontend en Ernie. Y Ernie, ¿qué somos? Dale, Ernie os hago una pequeña presentación muy rápida, solo para que sepáis quiénes somos y qué hacemos. Somos él y somos una consultora suiza que está en ocho países, tiene 18 organizaciones y en España estamos en oficinas en Barcelona, en San Cugat, Madre de Valencia. San Cugat también es Barcelona, es una provincia de Barcelona y tenemos un montón de clientes, ¿no? Bueno, estos son los más llamativos sobre estos, ¿no? El frontals, lo tenemos aquí con King, que tenemos varios proyectos. Y bueno, estos son algunos de los casos de éxito que tenemos, ¿no? O sea, os animo a que si alguno de estos os gusta o queréis, pues bueno, cuando acabemos la presentación, pues bueno, con las pinchas, os pegáis un toque y si queréis más información nos la damos, a mí ya os explicamos qué proyectos tenemos y a ver si alguno se encaja y queréis colaborar, ¿no? Vale, pues yo venía a hablar de un libro, ¿no? ¿Qué son? Bueno, pues... ¿Qué son los microfrontes? ¿Se me oye bien? Sí. Mejor, ¿no? Yo con la que se me oye. Pues eso, yo he venido a hablar de microfrontes, ¿no? ¿Qué son los microfrontes? Luego haremos un juego para ver si habéis estado teniendo así. Los microfrontes, o sea, parece algo muy nuevo, ¿vale? Pero realmente se acuñó a finales de 2016, antes se llamaba desarrollo vertical de no sé qué hostias. No. Llegó alguien y dijo, no, microfrontes, que suena mucho. Y bueno, ¿qué son los microfrontes? Es como extender la arquitectura a los microservicios, ¿no? ¿Vosotros, alguno también sabe qué es microservicios? ¿Me estáis la mano? ¿Quién? Vale, pues... A los que no lo sepáis y los que estén en Twitch que no lo sepan. Mira a ver el chat, a ver si hay alguien que está haciendo alguna pregunta. Está ahí en la... Vale. Los microservicios... Vale, os voy a poner un ejemplo. Imaginaos Amazon. Imaginaos que todo el mundo, hay miles y miles de personas con Amazon ahí buscando. Unas paraguitas o no sé qué, lo que sea. Una tele, lo que sea. Todo. Vale. Bueno, también, ¿no? En Amazon. Hay de todo, hay de todo. Es que lleva mucho tiempo en Madrid y echa de menos a su mujer. Ahora se han arraigado. Bueno, imaginaos que todo el mundo y dice, hostia, y llega uno de los millones que están pulsando y uno le da a comprar. ¿Qué pasa? Que como hay millones de personas usando el backend, o sea, haciendo peticiones al backend, el backend está saturado. Y cuando le das a comprar, el spinner, o sea, el spinner ahí. Claro, hay estudios que dicen que tres segundos la gente se aburre en las web, ¿no? A los tres segundos ya, dice, esto no va, fuera, ¿no? O le empieza a dar clic, 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 esto no va, fuera. Un asco, una mierda. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que hace Amazon es tener un servicio, un backend propio para el comportamiento que tiene cuando le das a clic. O sea, cuando tú le das a clic, es otro servidor el que está recibiendo ese clic y no tiene nada que ver con las peticiones de búsqueda que se están haciendo en el servidor central. Se dividen, hay más, ¿vale? En muchos microservidores se hacen tantos microservicios como quizás, como tantos servicios puedas tener. Entonces, eso permite que cuando tú le das a comprar, no tengas una latencia porque el servidor no está saturado. Lo microfrontend funciona igual. Es. Cada microfrontend se ejecuta de forma independiente en máquinas aisladas unas de otras. Es decir, en nuestra parte del DOM podemos tener esta parte y esta parte que se ejecutan en máquinas diferentes. Tampoco tiene por qué ser una máquina. Aquí lo vamos a hacer en la demostración en una máquina local. Pero no tiene por ser una máquina local. Puede ser en máquinas que una está en Indonesia y la otra está en Estados Unidos. ¿Vale? Además, el desarrollo de los microfrontend se puede realizar en proyectos y equipos de desarrollo paralelo. Es decir, yo puedo tener mi hub en sitio. Esto se realiza con un equipo totalmente distinto del mío en otra parte. Y luego simplemente lo expone y yo lo consumo. ¿Vale? Pero claro, todo el mundo puede pensar, hostia, qué complicado, ¿no? O sea, yo al final me metí en esto para hacer webs, ¿no? ¿Por qué tengo que complicarme tanto a vida, no? O sea, con microfrontend, con separar las cosas, ¿no? Pues para saber qué, para saber cómo hemos llegado a esto, primero hay que ver de dónde venimos, ¿no? Y todo el mundo sabe que es una web. ¿Vale? La web al principio, creo que esta es la primera. Me he mirado primera página web, más adelante. Claro, simplemente es un texto con un hiperlink. Tú llegabas, le dabas a este hiperlink y te abría otra página de texto. Era como navegar en páginas de Google, ¿no? Pero claro, se empezó a hacer dinámico. Empezó a existir la necesidad de tener que meter código para hacer dinámica a la página web. Empezaron los formularios, ¿no? Yo quería meter un texto, una data, darle un botón y ya algo pasara, ¿no? Entonces apareció JavaScript. Entonces a partir de ahí se empezó a meter con JavaScript y la cosa se empezó a complicar. Por otra parte, en los 90, bueno, los que somos boomers, en los 90, aparte de camisas feas y, bueno, monitores de estos de tubo, con, bueno, supongo que lo recordaréis, las pantallas, el filtro para la radiación y tal, ¿no? Bueno, vengo que decirse algunos que sí, ¿no? Mucho boomer hay aquí, a mi me parece. Con los filtros de pantalla, bueno, y teníamos disquets también. Claro, esto estaba muy bien para las empresas. Una empresa decía, oye, yo tengo un producto, tienes que ir al ordenador con el disquets, instalarlo y por cada ordenador que tienes te cobran una licencia, ¿vale? Esto estaba bien, ahí yo, globo, ¿no? Tengo 10 ordenadores, 10 licencias para un solo programa que puedo ir instalando, pero tengo que instalarlo dentro de cada máquina. Cada máquina era independiente, quizás podía compartir la base de datos, pero no porque el programa en sí que lo tenías que instalar, ¿vale? Así que a alguien se le ocurrió la idea de hacer una aplicación alojada en un servidor y que se sirviese al resto de los ordenadores, ¿vale? Una empresa podría tener una máquina, metiera un servidor y todos consumir la misma aplicación. Y apareció el software como servicio, ¿vale? Donde tú ponías un programa y el programa lo tenías que ejecutar, se ejecutaba en tu máquina a través, ¿y de dónde? Del navegador, porque siempre eran peticiones HTTP y todo lo, y tenía que ser como una aplicación. Entonces, ya pasamos de páginas web a aplicaciones web. Entonces, todo el mundo, ya, bueno, a partir de aquí salió una explosión, ¿eh? De librerías, pues, claro, se complicó el front-end, ya no empezaba solo una simple página web. Empezaron a salir Angular, React, Vue, quedaron a salir un montón de librerías, un montón de frameworks, que lo que hacían era estructurar lo que era la aplicación web y salió la aplicación web por componentes, ¿vale? Entonces, se podía coger un componente, meterlo en una librería y reutilizarlo en diferentes sitios, ¿vale? Pero, claro, hay aplicaciones muy grandes. De hecho, ahora, si vosotros vais al Word, ya ni siquiera hace falta que lo instaléis, como hacíamos antes, ¿no? Que lo instalabas, lo instalabas, pero puedes tranquilamente usar el Word sin instalarlo. Todo el mundo quiere. Y, claro, un orden muy grande. Así que, ¿qué nos pasa? Que nos salen las aplicaciones monolíticas. Todo el código de la aplicación lo tengo en un sitio, lo ejecuto y se lo envío al cliente que me hace la petición. Y esto puede tener problemas. Cuando tú recibes el código, recibes todo el código. Puede que tengas una aplicación que una parte sea para un cliente y si no tienes permisos, no te da bien. Pero cuando tú le haces la petición y te descargas el bundle, que es lo que se llama bundle, te descargas todo el código. Y esto es un problema de seguridad. A lo mejor, para una empresa pequeña, no. Pero una empresa médica, por ejemplo, sí que es un problema de seguridad. Porque tú accedes al código, que aunque lo tengas compilado, está ahí. Entonces, hay gente que no lo quiere. Hay lazy components, inventan mil historias para que tú no tengas acceso al bundle si no accedes y no tienes permiso. Así que se inventa... Bueno, primero os explico cómo va. O sea, tenemos el código entero. Cuando le das una petición a HTTP, se te comprime el código, que puede estar en cualquier librería. En React, en Vue, en lo que sea. En cualquiera. Cuando tú la compilas en producción, se te compila en un bundle, que se llama, que es un fichero de JavaScript comprimido. Y está muy bien, porque cuando tú le haces la llamada que viene, el fichero ocupa muy poco, ¿no? De espacio, de tamaño. Pero ahí está todo el código comprimido. Y ahí es donde las páginas web no se nos muestran. Pero el bundle está ahí. ¿Qué pasa? Que entonces se ha inventado el tema de los microfrontings. Se ha pensado de que, bueno, pues yo puedo tener partes de mi código en diferentes separadas, ¿vale? Y que cuando yo hago una petición para cargar mi página web, lo que hace es llamar a mi bundle y se me van ejecutando las partes que yo tengo definidas. Pero mi código está separado. ¿Vale? Y si yo no tengo acceso a esta parte, yo el código simplemente no lo tendré. ¿Vale? Porque lo que hace es esta parte, cuando yo cargo la página, si tengo permiso, hace una petición HTTP, aquí. Y se descarga el bundle y lo que hace Module Federation, que es el plugin de Webpack 5, que es el que hace todo esto, toda la magia esta, luego lo veremos, lo que hace es transformarme esto en un componente y me termino ahí. ¿Vale? Pero vosotros seguiréis diciendo, hostia, qué guay, ¿no? Pero realmente, a mí me hace falta esto, si yo, para hacer una aplicación web, ya me vale con lo que tengo que hacer. ¿No? O sea, quizás, los microfrontes no están pensados para todo el mundo. O sea, no... Ahora vamos a hacer... Mira, ahora voy a hacer un caso que es totalmente real, que es con lo que estamos trabajando ahora. ¿Vale? De hecho, si a algunos... Si os mola lo que os digo, ¿vale? Lo podéis... Luego hablamos y si a alguien está interesado, podemos intentar a ver cómo podemos colaborar, ¿no? El cliente este parece antiguo, ¿vale? Pero es un cliente de FAPA. Entonces, el cliente este no puede tener acceso a internet. O sea, no se puede arriesgar a que un pirata se meta en su sistema, en los sistemas de sus clientes que son piratales. Y que estos... O laboratorios. Y que estos laboratorios alguien se meta allí y salga información. Entonces, imposible. No hay conexión ahí. También es un ordenador como los antiguos, como los de los 90, placa, allá. Entonces, lo que quiere es que vaya con un pen, le instales y ellos tienen una aplicación que hasta ahora era una aplicación monolítica donde lo tenían todo. Todas las secciones de todos sus posibles clientes estaban allá. Entonces, claro, si hay un cliente de un laboratorio pequeño que no necesita mucha parte, pues que es igual. Tú te lo instalas tú. Entonces, bueno, tenemos un usuario A y un usuario B donde va nuestro cliente, le pincha con un pen, sobre todo, incluso con un pen. No es pincha con un pen y le instala un docker. ¿Sabéis lo que es docker, no? Sí. Un docker y le instala un mini o un docker que tiene su aplicación con su base de datos y su API. ¿Vale? Y luego tenemos el otro que tiene lo mismo. Pero imaginaros de que, bueno, aparece el COVID-3. Dios no lo quiera, ¿eh? Pero aparece el COVID-3 nuevo y este dice, oye, mira, yo lo que quiero es que me des... Tira un poco para atrás. Voy. ¿Ves? Quiero que aquí me pongas una sección para hacer un análisis sobre PCRs del COVID-3. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que coger toda esta aplicación y código fuente, añadir esa sección, compilarlo, venir aquí, deployárselo, seguramente actualizar la API con las nuevas, lo que sea, y seguramente migrar la base de datos para añadir las nuevas tablas que hubiese, o sea, un Cristo. Esto, el cliente, es inaceptable. Ellos no quieren esto. Lo que quieren es que yo vaya con un pen y le diga, mira, te voy a instalar en tiempo real, y esto es importante, en tiempo real y en tiempo de ejecución, quiero que te pegue un pen y que me salga esta parte simplemente dándole al F5. Es decir, el código compilado que hay aquí, quiero que me añadas código nuevo, una sección nueva a mi código compilado. Así que la solución pasó por... los plugins, todos conocemos los plugins, ya tú vas, le metes, no sé, los videojuegos ahora todos son los módulos o como se llaman, le metes plugins para ampliarlos o lo que sea. Claro, tú te descargas plugins y los pones, pero en web es diferente. ¿Vale? En web, no puedes añadir código en tiempo real y en tiempo de ejecución. Así que, la solución fue, yo lo meto en un plugin, le meto mi parte visual con su base de datos y con su API. O sea, esta parte visual es totalmente independiente y el Docker lo está exponiendo en el localhost 3001. ¿Vale? Así que cuando yo le arranco al... o sea, le doy a la petición, arranco la página, lo que hace es hacer una petición localhost 3001, se descarga el bundle y me lo transforma en un componente en tiempo real. Así que solamente tengo que darle al F5 a la pantalla y automáticamente me hace la llamada y me lo monta. ¿Vale? Pero claro, tú puedes decir, hostia, y claro, esto es una máquina aparte, es un token que está aparte, ¿no? O sea, hay más. No es tan solo una parte visual que te metes aquí y ya está. Sino que Module Federation lo que nos permite es poder compartir información entre el plugin y el código. O sea, los eventos que se están escuchando aquí se pueden ejecutar aquí. Cuando yo le doy aquí, todo está pasando en este, en este plugin. Si hay bases de datos, se almacenan aquí, APIs, todo. Pero los eventos que se registran aquí, el plugin puede acceder a ellos. También puede acceder a la base de datos y al API. O sea, es conexión total. En el momento que yo lo llamo, esto se convierte en una parte íntegra de todo esto. Si entras, ya lo veréis, cuando entres en el F12 y en consola, verás de que tienes dos bundles diferentes. Es algo parecido en Lazy, los Lazy Compones, pero en vez de tenerlos en tu código que se cargan cuando tú lo pides, lo tienes en otra parte. Pero hay más. No solo, esto, lo que estamos enseñando aquí es una parte visual. Pero no solo es una parte visual. O sea, yo lo que puedo con Module Federation, con Microfrontends, es instalar librerías, que es lo que haremos ahora de ejemplo. Puedo instalar una librería. Aquí tenemos unos colores que tienen los mismos colores los componentes. O sea, la parte esta, el plugin y el core tienen lo mismo. Tienen que conservar la misma línea de colores. Y esto se puede hacer con un Microfrontend que me permita importar la librería. O sea, yo puedo cambiar aquí el color de un botón y cuando le doy a F5 se me refresca en todo. En todos. Pero cuando todos hablo de que en este caso de Pharma no puede ser porque no hay acceso a Internet, pero yo esto lo puedo tener en un repositorio y tengo todos mis clientes y yo cambio el color de un motor o el color corporativo o lo que sea y el que está allí manejando de repente ve como le cambia todo. ¿Vale? Porque está consumiendo un Microfrontend de otro sitio. como importe, no como interfaz. ¿Vale? Pero hay más a poner a cabo ahí. Cuando cuando se maneja la información entre los plugins y las librerías y los Microfrontend se maneja en Javascript puro. ¿Vale? Porque cuando yo compilo da igual que lo esté hecho en Angular o lo que sea, cuando yo compilo todo, se me compila el bundle en Javascript. Así que no importa si mi parte de Core está hecha en React, si el plugin está hecho en Vue o la librería en Angular. No importa porque cuando yo lo compilo en modo producción se me va a generar el código Javascript que es común para todos los navegadores. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Y los estilos? ¿Los procesadores de estilos como MSS o algo así también? También, también. Todo. Todo se... Todo lo puedes hacer por ejemplo en la librería de componentes. Puedes hacer una librería de estilos. Puedes hacer una librería de lo que sea. O sea, no tiene por qué ser algo que te muestre una interfaz, un color. Puede ser una librería de funciones o de métodos o de lo que sea. ¿La librería de componentes? A ver, añades plugin. ¿Puedes editar? Sí, sí, sí. O sea, la librería, ¿te refieres? ¿Cuándo? Me refiero. Si añades esa parte y se está mostrando visualmente en tu componente, tú puedes, una vez que ya lo añadiste, editar esa librería para que edite el plugin y eso? Sí, sí, sí. Tú puedes tener un código aparte, ¿vale? Donde tienes tu código fuente y luego cuando tú ejecutas el código fuente y lo subes al... algo que sea, con pipelines, puedes montar el docker y sustituir el docker y exponerlo en el mismo localhost o la IP, que sea, ¿vale? Entonces, da igual, yo lo subo, el pipeline me lo compila, me genera el docker, me lo vuelvo a cargar y cuando le doy al F5 al resto lo que hace es hacer una petición HTTP y como tengo ya la librería actualizada me dará el nuevo bundle y esto. O sea, cada vez que yo arranco la aplicación el core hace llamadas HTTP a todo lo que necesita, todas sus dependencias, se las trae, monta y empotaje, empataza así de tal y me lo muestra todo. ¿Vale? Y con esto es... Bueno, ya lo veréis ahora. Ahora tenemos una... El final, perdona, el objetivo de todo esto es descargar una aplicación de múltiples accesos y divididos para que diferentes servicios se puedan ejecutar de manera independiente y eso mejora el tráfico, la experiencia de usuario y mucho. Claro, todo, o sea, es mucho. Piensa que cuando yo le estoy... Si esto es un formulario, yo no estoy usando la API en la basada de la tora. Aquí estoy usando la API de la tora y aquí utilizas el trozo que necesitas utilizar y el trozo. Entonces, claro, si yo tengo que hacer procesos muy grandes, puedo dividir el proceso aquí y aquí. Claro. Puedo, ¿sabes? Pero, ya os digo, no es todo tan... No es una aplicación de una tienda virtual para la tienda de roba de abajo. No. Esto es para hacer algo grande. Una aplicación monolítica como la que estábamos. Una aplicación bancaria es una aplicación de un laboratorio de la tora. Claro. De hecho, la necesidad era de partirlo. Cuando se explicó esto, dijimos, pues vale, pues vamos a partir todo lo que tenemos. No es solo ampliar lo que hay, sino lo que vamos a hacer es que lo que tenemos lo vamos a partir. Entonces, se ha hecho todo en plugins. O sea, tienen una aplicación y luego de ahí nos van saliendo las pestañas de arriba, son plugins que se van cargando y depende de quién lo tiene. De hecho, incluso hay un plugin que tú lo puedes seleccionar en un SELECT y te modificó un formulario. O sea, tienes un formulario que tiene nombre, apellido, lo que sea, y cuando seleccionas otro plugin, ese mismo formulario cambia. Porque cuando seleccionas el SELECT, hace una llamada a HTTP y me descarga la configuración que necesitas para ese plugin. Y lo que estás haciendo es hacer una petición a un plugin. O sea, no está dentro de él. Sí, llegas de la aplicación donde están dando todo el mundo, comillas. Exacto. Y claro, como seguridad, los que tienen la aplicación Core no tienen el código de lo que no necesiten. Es lo que te voy a preguntar, que también parte importante será la securización porque no todo el mundo tiene todo el código sino que llega la parte que necesitan. Exacto. Solo tienes la parte a la que tienes acceso. No tienes nada más. Pero y por lo que dices, también la entrega de esa modificación no tienes que hacer parada en el servicio ni nada más. Si no te ha entendido mal, yo que tienes un servicio montado y para hacer una modificación o un microservicio no tienes que parar la aplicación ni nada. No, 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 no. No, no, no. No porque... Program Play, por lo que digo, bueno, exacto. Porque cuando nosotros, bueno, como lo tenemos montado es que la aplicación Core tiene una base de datos con la base de datos de los plugins a los que tú tienes acceso. Es decir, cuando yo voy con el pen y lo inyecto, lo que hago es instalar el Docker nuevo con el plugin y actualizar la base de datos. O sea, añadir en la tabla de la base de datos, le digo, tienes un nuevo plugin que está en loca host 4.000. Y ya está. Y entonces, y tiene una idea, o sea, tiene una serie de datos. Es necesario para... Claro, o sea, tenemos unas pestañas arriba que ya están preparadas para recorrerse esa base de datos. Le dije, vale, pues ya tengo, en vez de tener cuatro líneas en esta tabla, pues tengo cinco, pues te muestro una pestaña más. Y cuando le doy la pestaña más, lo que hace es hacer una petición y descargarse y lo que veré dentro del div, prácticamente, no sé si los e-frames, ¿os suenan los e-frames? Bueno, los e-frames lo que hacía era los e-frames lo que hacía era que dentro de una web podías ejecutar un juego. A lo mejor era un juego Java, no lo sé, pero tú tenías un juego ejecutado dentro de una ventana. Pues, no es igual, pero prácticamente, o sea, tienes una ventana que te está ejecutando esto de aquí. Lo que pasa es que esto es un poco más refinado, lo que te hace es que te coge el bundle y te lo transforma en componentes de RIA, en este caso. ¿Vale? Por triángula, lo que tiene. ¿Y cómo salen las partes que tiene que interactuar? Por supuesto, lo han hecho en una pestaña, pero podemos saber si dentro de una parte de la aplicación donde tiene que añadir un elemento nuevo o un elemento que comunique con esta funcionalidad. Bueno, para eso está lo que te decía de las librerías, para poder definir un estándar, imagínate, este tiene eventos de RIA, yo que sé, que es para un spinner, ¿no? Y este tiene que usar este spinner. Pues, podíamos hacer un microfront de import común donde tú te descargas los reducers que necesitas. Como un microfront que te capture las llamadas y que pueda usar como estándar lo que tienes en la aplicación. O sea, a la hora de tú diseñarlo ya te integras el microfront de la aplicación donde la hay en esta labor. ¿De acuerdo? Es muy rebuscado. Pero ahora lo veréis más claro, ¿vale? Ahora veréis una demo en directo y veréis cómo haremos un botón, lo integraremos y cómo desde el plugin le cambias el color y desde la aplicación Core hace boom y se cambia el color. Y no has hecho nada. De hecho, haremos el botón y aparecerá el botón sin tocar nada y en tiempo de ejercicio. Así que... ¿Nuevas preguntas? ¿No? Vale, buenas a todos. Soy Alejandro. Os voy a hacer una demo en directo. Vamos a compartir el riesgo de que me olvide de algo y no funcione. Así que... Vamos allá, se está viendo, ¿no? Tengo que conectar esto de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser una pequeña demo y habrá que echarle un poco de imaginación. Vamos a tener dos aplicaciones que van a ir por separado, que van a ser ridículas, pero lo que hay que imaginar detrás de esas aplicaciones es que hay dos equipos que pueden ir... que son autónomos. Yo me refiero con autónomos. Que pueden estar desplegando cada uno a su ritmo sin tener dependencias de nadie. Evidentemente, si todo va bien de esta charla y de este ejercicio, al final vas a tener 5.000 preguntas más. Eso que lo sepáis es muy introductorio, ¿vale? Y enseguida os va a empezar a volar la cabeza de ostras, pero y si tal, y si lo otro y si. Entonces, vale, para empezar le voy a meter algo de zoom aquí. Sobre todo, si alguien de atrás quiere ver y no ve, que levante la voz. Entonces, vamos allá. Entonces, vamos a crear primero una carpeta, ¿vale? Que va a contener todo. Le vamos a llamar microfrontends demo. Entonces, lo primero que va bien explicar es que ya hay una persona que fue una de las ideadoras de Module Federation que se integró en Webpack hace muy poquito, oficialmente, está integrado. Se llama Jack Harrington. Tiene un libro muy bueno sobre esto, os lo recomiendo. Y entonces, pues, se ha encargado de proveer no solo de la herramienta, la tecnología, el concepto, sino de crear, pues, un poco de herramientas alrededor para hacer un review un poco más fácil. Y esa es una de las cosas que voy a utilizar aquí. Igual que hay un Create React App, ellos han creado, él con más gente ha creado un Create MF-App que lo que hace es ayudarte a levantar frontends. Voy a crear una aplicación que será como un cascarón, el host, la shell, como le queráis llamar. Y después, pues, tal y como decía David, voy a crear lo que sería como una librería de componentes ofrecida en la módulo Federation. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero creamos aquí, lo ponemos en el puerto 8090, React, JavaScript, CSS, nos deja elegir todo, ¿vale? Entonces, nos metemos aquí y mientras va haciendo npm install, voy a crear la de componentes. Entonces, para eso me tengo que ir a ver. Vamos a meter un poco de zoom. ¿Qué tal se ve la consola? ¿Sí? Vale, vamos allá. Vemos aquí que esta la dejo y hacemos otra vez lo mismo. Create MF App y a esta le vamos a llamar UI Light y será otra aplicación. Ahora veremos por qué. Muchos, hay botellas de agua, si alguien quiere refrescarse y lo ponemos en el 8091. También React, JavaScript y le damos y le damos a npm install. Va. Entonces, me voy a ir arriba y voy a abrir el Visual Studio Code desde la carpeta principal y así podemos ver los dos proyectos y va a ser mucho más sencillo seguir el código. Vamos a meterle bien de zoom. Uy, ya tenemos el primer error, de verdad. A ver. Muy bien, mucho mejor ahora. Vale. Tenemos aquí las dos carpetas, el host y el UI Library. Lo primero va a ser un pequeño repaso sobre qué cosas nos encontramos aquí. Un proyecto bastante normal. Tenemos aquí el source, app, indents, HTML, todo normal, el bubble, gitignore y el workpack configuration. Y aquí es donde empieza a estar un poco la salsa. ¿Alguien ha visto algo de microfrontends hechos con Module Federation antes de aquí? ¿No? ¿Cero? Tú un poquito. Vale. Entonces, te irán sonando las cosas que vayamos viendo. Webpack config. Este es, vamos a ver, bueno, los dos, como se acaban de ser creados, los dos son iguales. Esto es configuración de Webpack. Es importante tener en cuenta que cuando estamos hablando de Module Federation con Webpack, a la hora de intentar aplicarlo en algún proyecto, hay mucho barro con Webpack. Es decir, hay que pelearse, se necesitan skills, hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, si nos vamos abajo del todo, tenemos aquí una sección, Plugins, New Module Federation Plugin. Esto es lo nuevo, a partir de Webpack 5, creo que está. ¿Vale? Esto en el import, viene aquí, require Webpack, tal. Vale, entonces, aquí que tenemos, empezamos a ver cosas, empezamos a ver que tiene un identificador, tiene un host, tiene el filename, que ahora veremos cómo se utiliza, cómo se consume, cómo se ofrece. Después tiene dos claves que son los remotes y los exposes, que veremos qué es lo que le da sentido a la Federation, a la parte Federation del módulo. Y después la share, que es, que es de verdad una de las cosas que más pueden ayudarnos y más pueden diferenciarnos, por ejemplo, de tecnologías que se habían utilizado antes, totalmente válidas, que eran E-Frames. ¿Vale? Esto, cuando decía David que esto es mucho más elegante, pues veremos por qué. Porque empezamos a ver que hay un listado de dependencias, ¿de acuerdo? Hay un React y un React. Entonces iremos viendo por qué están estas dependencias aquí y cómo se gestionan las dependencias, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que vamos a hacer es levantarlo, levantar cada uno. Uno era host y el otro era UI Library. Damos en el PM Start. Y esto es lo que arranca por defecto, una UI Library. Le meto un poco de zoom. UI Library y después se me va a cargar como está en el puerto 8090. Y aquí vamos a arrancar la otra. Esto, como lo tenéis que visualizar, insisto, son dos aplicaciones diferentes, dos servicios diferentes, corriendo independientes, pipelines que se ejecutan en paralelo, no se chocan, no hay NPM installs entre medio, entre ellas, pero... Entonces, vamos a ver. Creo que esto me lo va a abrir a un lado o... aquí. Vale, más o menos se ve, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser añadir el botón en la librería de UI. nos vamos al... el webpack de UI y lo meteríamos en Exposes, pero antes hay que crearlo. Nos vamos aquí, UI Library Source, y vemos aquí un archivo que se llama button.jsx. Muy rápidamente, Export, bueno, creo que lo que puedo hacer, RFC, aquí está. Y esto, lo transformamos en un botón. Va a ser el botón más pudre de la historia. Venga, le pasamos el children, y esto, lo ejecutamos. Vale, y para empezar también, pues, lo metemos aquí para que se vea. Nos vamos a cargar todo esto, que ya lo sabemos, y vamos a meter aquí el botón. Click me. Y esto, si no me equivoco, tengo que hacer aquí botón from barra. Vale, y ahora si nos vamos aquí, esto es el host, no hay ningún cambio, pero aquí ya empezamos a ver que hay un botón, ¿sí? Se va a estar refrescando, así que no sé si se va a quitar el zoom, ¿o qué? Pero bueno, lo vamos haciendo. Aquí tenemos el primer botón, este es el botón que queremos compartir. Entonces, nos vamos a Wattpad, esta es la UILibrary, esta es la UILibrary, ¿sí? Vemos aquí UILibrary, si no se ve detrás. Y entonces nos vamos, ok, expone. Le vamos a decir, vale, muy bien, pues expone un botón y aquí le vamos a decir la ruta del botón exactamente, que es source barra button. Esto como lo va a procesar Wattpad, no hace falta que pongamos las extensiones, él ya va a saber, bueno, pruebo una, pruebo otra, tiene resolver o no tiene resolver, ¿sí? Por eso no podemos ni .js, ni .ts, ni nada, tenemos. ¿Preguntas hasta ahora? Nada nuevo de momento, solo esta línea de Exposes. Vale, ¿cómo para empezar probamos que ahora de repente ya este servicio, tanto el servicio que levantamos de Webpack de Developer, como la BIL que hagamos, que se puede hacer una BIL que será un fichero estático, ¿sí? Que se va a poder subir a un CDN mismamente, no tienes que tener un servicio corriendo para que procesen, no, es todo puramente estático, ¿vale? Entonces, esto, lo que hacemos ahora es, como le hemos cambiado los Exposes y forma parte de la configuración de Webpack, lo paramos, volvemos a arrancar y, ¿cómo sabemos que está ofreciendo este archivo para que lo consuman los demás? En la configuración le hemos puesto Remote Entry, si vamos aquí, vemos que empieza aquí a haber una salvajada de cosas, muchas cosas, muchísimas cosas, así que, decíamos que era el bundle, exacto, este es el bundle gigante, ¿por qué hay tantas cosas en este bundle? Porque, cuando le ponemos esto de aquí, tenemos la dependencia de React y la dependencia de Reacto, y le estamos diciendo, hey, yo necesito esto, te lo voy a meter en el bundle, la magia es que si yo me voy a Webpack, como este también está diciendo, hey, tengo estas dependencias, lo que Module Federation nos va a permitir es olvidarnos de gestionar estas dependencias y que automáticamente sea tan inteligente para decir, yo tengo cargado el React con esta versión, sí, pues entonces no te traigas toda la librería del otro lado, solo traite el botón, entonces, esto empieza a ser un poco parte de la élite de esta tecnología, nos vamos a, nos ahorramos si nos trajéramos builds como lo hacíamos antes, ¿cómo controlas, por ejemplo, que tengas todas las dependencias? Te traes todas las dependencias en el bundle, pero, y si ya hay dependencias que ya las tengo, y si hay dependencias duplicadas, y si tengo dos reacts, eso me va a petar, pues Module Federation te ayuda, hay todo un sistema aquí que hoy no vamos a ver porque no daría tiempo para gestionar todas las versiones, hasta cuando las quieres, y utiliza, esto funciona igual que el Packet Dixon, ¿vale? Entonces, ya tenemos el botón expuesto en la Module Federation, lo que vamos a hacer ahora es que lo consuma el Frontend, el Host UI, nos vamos aquí, ya estamos aquí en el Webpack Config, voy a cerrar esto, se va a ver un poco mejor, y entonces nos vamos a los Remotes, a los Remotes, para empezar vamos a arrancar con un alias que le podemos llamar UI Library, y entonces ya aquí lo que le vamos a poner es otro UI Library, lo que pasa que esta es fundamental, bueno, os pongo primero la estructura para que lo veáis, hsp dos puntos, bla, 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 el puerto donde lo tengamos, barra, remote, entry, punto JS, hay una cosa un poco tricky y es el tema de los nombres, este de aquí, este da igual porque es personal para la aplicación del post, este de aquí hace referencia al, nos vamos al Webpack Compute del UI Library y hace referencia a este de aquí, ¿vale? porque nos vamos a poder, nos vamos a tener, nos podemos traer containers de muchos sitios diferentes, necesitamos identificar de donde viene cada container, esto luego lo veremos por detrás, pero no hace más que añadir una key nueva en el window, en el objeto window del navegador y decirle, bueno, en el window punto iLibrary meteme todo este contenedor y luego veremos que más cosas hacen, entonces necesito un identificador principalmente, UI Library, vale, donde tenemos el servicio corriendo o el CDN corriendo, nos vamos a imaginar que es, yo que sé, un servidor estático en Amazon, pero de momento es localhost, y creo que lo tenemos en el 91 la UI Library, hay que poner imaginación ahí también, no, se podría hacer perfectamente, bien, no, pensaba que decía si se podía poner HTTP ese valor, no, creo que es todo HTTP, vale, entonces, tenemos esto de aquí y ahora pues, como hemos cambiado otra vez la configuración, más adelante veremos un poco, comentaremos las maneras en que se puede hacer dinámico, pero de momento como estamos cambiando la configuración, pues vamos aquí, paramos este de aquí del host, lo volvemos a arrancar, vale, esta es la aplicación host, pero ahora ya conoce este remote, la aplicación host, entonces nos vamos al app, a ver, app del host que es esta de aquí, esta es la del host, vale, hay una aplicación que está aquí y de repente le han dicho oye, conéntate a este botón porque es el botón de nuestra librería de UI de la empresa y si te conectas a esto, te vas a olvidar de estar versionando la librería, esto hay muchas, muchas asteriscos aquí, pero significa que cada vez que alguien cambie el botón en la librería, en esta aplicación como tampoco es nuestra responsabilidad y si mantiene la API, pues se va a cambiar y si de repente la fuente hay un rebranding o lo que sea y mantiene el componente de la misma API, pues va a ser cuestión de hacer un F5 una vez la librería se haga pública. Sin más, vamos a meter aquí el botón. Esto, evidentemente, va a fallar porque yo no le puedo hacer aquí un import del código directamente, no puedo hacer un import normal. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser const botón es igual a react.lazy ¿Todo el mundo sabe de aquí qué hace react.lazy? Vale, pero he visto alguna cara que no. Muy rápidamente react.lazy lo que te hace es como te gestiona una dependencia que es asíncrona para que no pete, para que el botón, para que no la carga hasta que no se necesite, sobre todo. ¿Vale? Lo retrasa al máximo. Y aquí hacemos el import y aquí empezamos a meter el alias que hemos utilizado en el webpack config host, que sería el UI library, el de la izquierda. ¿Sí? Si alguien se pierde que levante la mano, por favor. Y aquí pues ponemos el botón que es el componente que queremos. Y esto evidentemente nos pega porque aquí hay un botón asíncrono que hay que gestionarlo un poco mejor. Entonces, para esto vamos a hacer un react.suspense lo vamos a poner aquí, vamos a poner aquí y esto es un pequeño crapper pues para darle un poco de cancha al botón para que le dé tiempo a cargar. Estamos hablando de componentes que son asíncronos. Hasta que no se utiliza. Es algo parecido al demo. Algo así. Eso es el asica web, ¿no? Sí. Más o menos, sí, sí, sí. Es como que, bueno, no me cargo hasta que no reciba la respuesta del lazy component y ya lo tenga. Entonces lo hago. Y además te permite, pues... Y le hemos metido un folder que está cargando. Eso es. Vale, entonces tenemos el botón aquí, tenemos esto aquí. Clicame, pero en el host. No sé si va a ser tan grande el botón. Ok, aquí lo tendremos. Esto sería la aplicación ya cargando el botón, un botón que no forma parte del código. ¿De acuerdo? ¿Pregunta por ahí? No, ok. Entonces, lo siguiente ¿qué es? Lo siguiente es comprobar que si yo cambio el botón en la app library, si yo, por ejemplo, le digo este botón, lo más cutre del mundo, es background color red. ¿Vale? Esto automáticamente está regenerando el remote entry .js y ahora no, todavía, pero en el momento en que yo hago un refresco, aparece rojo, sin que esta aplicación haya tenido que desplegarse otra vez, con una integración máxima, sin traerse datos de más, porque tiene una librería y ese componente necesita una librería que yo ya tengo, pues solo me traigo el botón. Sin necesitar esa librería alguna dependencia que yo no tuviese, está en el remote entry, me lo traigo también y sería suficiente listo para saber distinguir todas las dependencias, que esto, estamos hablando en el frontend, hay una diferencia muy grande hablando de microservicios en frontend y en backend, que en microservicios tú puedes tener una topología totalmente distinta, puedes tener bases de datos, puedes tener backends, puedes tener gestor de colas, como aplicaciones totalmente distintas, servicios totalmente distintos. En el frontend hay una diferencia a nivel de microservicio que es que hay una cosa crítica que es la homogeneidad en la UI, no puedes tener botones de diferentes colores y hay otra cosa crítica que es cómo de rápido cargas, cómo de grandes tu bundle. Estas son las diferencias claves entre microservicios backend y microfrontends. No es exactamente lo mismo, las decisiones no son iguales, las tecnologías, las decisiones para elegir tecnologías tienen otros criterios. ¿Vale? Entonces, a la vez, esto se llama federation. ¿Qué significa esto? No es unidireccional. Significa que nos podemos ir tranquilamente, nos vamos al frontend, a el host en este caso, creamos aquí un header .jsx rápidamente, que esto va a ser, va a aceptar lo mismo, esto no está bien, header, aquí, children, esto lo exporta, esto, esta aplicación mismamente, puede ofrecer también un remote entry, puede exponer, y esto lo hace como host, no, .header, y esto es .barra source barra header. Entonces, nos vamos al otro lado, este ya lo hago un poco más rápido, porque ya lo hemos visto, y aquí en el remote, pues pongo host, y aquí le voy a poner host otra vez, http, 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 .barra barra, localhost 8090, creo que era, remote entry.js, a ver, este en que está, sí. Y este de aquí, lo va a utilizar ya, nos vamos aquí, al front de la UI library, y aquí puede tener un header. Bueno, y la verdad que es que, creo que se capta libre, igual no hace falta que ponga todo el React Lace y todo esto, ¿verdad? O sea, que al final no hay un host ni un plugin, lo que hay es, todo son plugins que se conectan entre ellos y se comparten información con ellos. Entonces, claro, esta presentación es la presentación de la herramienta en sí. ¿Cómo lo hace cada uno? Pues depende mucho de qué configuración tengan su proyecto, que las ideas tengan su proyecto. Igual hay gente que, hay equipos que con una shell ya les funciona y entonces meten los plugins. Y está bien, porque lo que quieren son gente, pues dinámicamente, que vaya desplegando independientemente, ¿no? Como hablábamos antes de los plugins. Aparte de poder tener este tema de securización, también significa que puedo tener siete equipos en paralelo con una API en el que todo el mundo está de acuerdo, en el que saben que en el state van a ver estos eventos como si fuera una API realmente, pero a nivel interno. Si eso se respeta, tienes a cuatro equipos diferentes que dices, no, yo ya sé que mi API de autenticación yo no me tengo que encargar porque ya es tanto indicado. Yo solo tengo que hacer el plan. Chao. Vale. Entonces esto hace pues que las cosas escalen. Si es una aplicación para, yo que sé, para comentar con tus amigos el fútbol, igual no es necesario. Si es una aplicación para un banco con un back office, con una UI que está en medio de un rebranding, por ejemplo, pues igual es un buen momento para decir, uy, igual a nivel de arquitectura de UI podemos dar un paso más. Vale. Y esto sería todo. Entonces, hay una pequeña cosa más, la última, que es que aquí estamos hardcodeando los remotes, por ejemplo. Esos remotes no tienen por qué venir hardcodeados. Porque eso lo que nos obliga es que si quiero hacer otra conexión tengo que cambiar otra vez mi aplicación y volver a desplegar. No queremos eso. Vale. Cuando os comentaba antes, vamos ahora con solo un momento, cuando os comentaba antes, aquí, por ejemplo, tenemos el window punto y vamos a tener un elemento que se llama UI library, que este es el bundle. Y aquí esto tiene una API que es el get y el init. ¿Vale? Esto ya es lo más avanzado, ¿no? Pero esto sería lo que llega a consumir webpack cuando intenta cargarte y tú le pidas el componente. Pero el cómo llega aquí puede ser o cuando lo arrancas en tiempo de compilación, en tiempo de video, o yo puedo hacerle una petición a la API, a una API, y que me diga qué plugins tengo y dónde están, cómo voy a por ellos. Y entonces, la API me da todo un listado y yo lo que hago es popular este window con todos los containers que el backend me ha dicho que existen. De esta forma conseguimos hacerlo dinámico. Porque entonces cuando yo vaya a pedirlo ir al window.uilibrary.get me traeré el componente. ¿Vale? Y en ese caso abre la ventana que eso sea extensible. No depende de que tenga que volver a buildear la aplicación, hacer cambios en la aplicación porque hay una pestaña nueva en la barra de navegación. No hace falta. ¿Sí? No sé si he captado la idea. ¿Esto acepta server-side rendering? ¿Esto acepta server-side rendering? ¿No lo he probado? Debería. Pero yo creo que sí. Pero no lo he probado. Así que no te puedo decir. ¿Y habéis probado lo que habéis visto al principio de poder tener el host, por ejemplo, entre Jack y luego lo de la natural? Esto... Pero ahora viendo el código no es tan trivial lo vamos a compartir que me ha parecido como si esto es mágico, ¿no? Pero lo habéis probado a hacer ahí cruces de... Porque entiendo que hay varios un upper intermedio para... Claro. O sea, claro, aquí la jugada es module federation no hay que verla más que una capa de transporte de código. Entonces, como yo meto código ahí o como yo lo saco de ahí, ahí es donde está el truco. A la vez, y hay gente que ha pensado esto y creo que hay... Para hacer también microfrontends hay otra herramienta que se llama single page application spa, no sé si alguien la ha visto o la ha oído. Es como están los e-frames, spas, microfrontends, con module federation y otro que no me acuerdo. Entonces, spas tienen una parte que se llama parcels y que lo que hace es que tú le pasas un componente y te crea un graper y lo que tiene... He trasteado muy poco con ello, o sea, igual dijo una salvajada pero van por ahí las cosas. Es que te crea un graper y cuando lo vas a consumir tú le puedes decir al parcel en qué idioma lo quiere y entonces se trae solo el código para hacer el bumper además del componente. Ese plugin, todo ese equipo, si está bien alineado lo que comentamos, es independiente. Ahora mismo hay un plugin nada más. No, pero yo me refiero a montar toda la infraestructura o toda la infraestructura para hacer todo el duro de federation. A nivel de cuántos arquitectos saben que es federation. Tres. Sí. Pero haciendo esto al final es una persona normalmente colaborando con otra pero que hace un proof of concept, probamos, miramos a ver qué tal, cuáles son las ventajas, muchas de las cosas que os estoy diciendo de alineamiento, de cuándo utilizarlo, cuándo no, cómo gestionar las versiones. No puedes tener dos Emotion o de Material UI, no puedes tener dos Emotion a la vez funcionando. Cómo vamos a gestionar que todo el mundo esté en la misma página en la versión de React que estamos utilizando. Ahora creo que en la 18 se pueden utilizar dos versiones de React diferentes en la misma. pero como React ahora se puede, Emotion no, por suerte utilizamos esta de Components pero aparecerán más versiones, aparecerán más packages. Creo que este es el reto un poco y es un poco, creo que hay un impacto cultural también de cómo se ha presionado ese tipo. Esa es muy buena, no la he probado, pero personalmente como la enfocaría sería que por ejemplo tú puedes emitir un JavaScript pero también emitir los definitions y te lo traes. como es una capa de transporte de código en verdad por traer podías traerte hasta un Markdown si quieres. Sería interesante pensarlo si dentro de lo VS Code se da algún soporte a esos tipos que va a gente que no trae. ¿Puedes repetir eso que no lo he dicho de todo bien? Que por ejemplo si para mí me hace algo muy interesante pero pues tengo un archivo en Pien y me lo bajo si tengo el código incluido dentro de mi editor o VS Code o Visual Studio Code ya tengo el que peor ya tengo una experiencia de desarrollo un poquito más ágil total yo no sé si por ejemplo todo en este con este modelo claro es tricky es un buen escenario ese también es un poco que si no lo soportan activamente probablemente alguien ya lo ha apoyado a lo que te ayude un poco más de ti claro esto tened en cuenta que ha entrado en Webpack oficialmente ha entrado hace muy poquito esto los primeros vídeos de Jack Harrington este hombre que lo creó es de hace dos años muy bueno yo lo recomiendo explica mucho de escenarios claro falta muchas herramientas alrededor ni más ni menos pero si que es verdad que igual hay que picársela es buena no es para la siguiente community ahora esta no me ha dado tiempo la extensión de mi seco seguro que le fliparía vale más preguntas ¿hay alguna algún consejo para compartir una aplicación monolítica usando el proceso de alguna y que convertirlo a esto o hacer esta transición en la respuesta o sea alguna sola vez algún consejo para no sé ¿cuál es el approach usando esto? sí yo hay una cosa que siento mucho cuando estamos hablando de microfrontends y es para empezar cuando estés hablando con la gente involucrada poner muy claro cuáles son los límites del microfrontend que todo el mundo esté en la misma página creo que eso es lo suyo porque si no hay si no es como aquí se pueden meter cosas bueno sí y no creo que esa es la primera roca en la que se hacen más conversaciones de que todo el mundo tenga claro qué hace este microfrontend la segunda yo creo que es empezar con algo que no tenga dependencias yo empezaría por algo así algo pequeño visual pero pequeño y ya está porque es que las dependencias es donde va a haber un poco más de esa dao ¿más preguntas? dale bueno yo personalmente la única que he hecho ha sido como un poco la mezcla con que habíamos hablado con Angular del Parcel y tal pero muy brujos con chat ¿cómo se gestionaría el enrutado de las aplicaciones de más gente con el software en ese modelo de el formulario que está fuera sí o cómo comunica para que pueda hacerse enrutado yo creo que allí claro ¿y es donde ya sufre todo el sí sí estoy de acuerdo creo que por suerte y por desgracia está muy abierto es decir igual el enrutado no eres responsable porque tú lo que haces es tener un action que tú le haces un dispatch y automágicamente se va y tú no sabes que se tiene que ir o no o igual tienes un componente que tiene su propio enrutado de React y lo estás renderizando en una aplicación de Angular entonces esa es la virtud y la condena honestamente hasta que no haya un poco más de rodaje y salgan en plan hey chicos llevamos un año haciendo esto y nos queremos suicidar por favor no hagáis esto creo que está todo muy abierto y de momento nosotros somos los primeros que estamos experimentando donde pones el límite que te llevas a Module Federation que no cuál es el camino de tener diferentes frameworks funcionando a la vez que este es un escenario que encima bueno que está bastante bien y que pasa a menudo pero también está bastante bien que cada equipo se elija la tecnología y que el impacto sea mínimo con Angular no con Angular te tienes que traer 5.000 cosas pero con Vivo igual el panel es más pequeñito para un botón igual no renta pero bueno pues espero que os haya gustado ahí empieza a haber mucho iPhone en internet probarlo sobre todo crearos quedaros con la idea del Create MF App que es la forma más llena de crearlo y no pelearse con Webpack y y nada que lo disfrutéis mucho y que os hagan muy buenas ideas con esta nueva tecnología muchas gracias a todos por venir queda el jueguecito ¿vale? así que saca entonces el móvil el examen el examen hostia bueno no es un examen es para y vale está falta el endángel bueno bueno el enlace para la gente de Twitter vale os escaneáis todos el código y para la gente la gente de Twitch mira que si lo pones nadie levanta el móvil vale 10, 11 vale vale ya van saliendo aquí ¿todos los de aquí lo tenéis ya? no ¿se ven no? los tres microfrontes que hay aquí ahora vamos a utilizar ¿sí? es que estás ahí al final ya comiendo bocadillos como en el cole ¿no? ahora vale ¿todos de aquí? los de Twitch tienen un código QR en la pantalla o sea que ellos si yo lo quito de aquí ellos vale ¿lo tenéis? ¿sí? vale tenéis que mirar el móvil la pantalla es solo para ver los resultados ¿vale? así tenemos las mismas posibilidades los que están en Twitch y los que están aquí porque si lo hiciéramos con Kazoo el kahoot habría un delay de como tres segundos con Twitch así que venga ¡Nos vemos! y y y y y y y y ¿Estáis todos? ¿Estáis todos? ¿Veis? Venga, va, va. Quinta segundos. ¿Veis? 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 Ah, no. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No, no! ¡Vale! Perdón, perdón. Venga, una de seis. Son 15 segundos. ¡Hostia! Ahí pone cinco, ¿eh? ¡Ah, mira el teléfono! ¡Ah, vale! ¿En qué año apareció por primera vez el TN y nos microfrontend? Lo he dicho, ¿eh? Y seguramente os habéis quedado todos, porque... La gente se queda con el principio, con el final. Vamos, ve. ¿Vale? La siguiente. ¿Cómo se llama el fichero comprimido que reciben los navegadores al cargar la aplicación web? Esta es fácil, ¿eh? Lo hemos dicho como 70 veces, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, como salgo un no aquí es que algo se ha rompido, ¿eh? Bueno, volvemos a empezar la sesión. Bueno, volvemos a empezar la sesión. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡Ah, bueno! Bueno, bueno, bueno. Este era el azucarillo, ¿eh? A ver, la siguiente. ¿Cómo se llama el módulo que hace la magia de los microfrontends? ¡Ey! Estoy siendo bueno, ¿eh? O sea... Esta es mi parte, ¿eh? Alex no es tan bueno, ¿eh? No, no, no. Muy bien. Me ha puesto un Google Communication, ¿eh? Sí, tío. Google Fascination me había puesto ahí. Bueno, la siguiente. ¿Qué cualidades nos da el uso del microfrontend? Esta es de Alex, ¿eh? Es un poco... ¡Hostia! No he cambiado el tiempo. Esta vez está 30 segundos. ¡Vaya! Bueno. Mira, esta es todo. ¿Vale? No sé si hay alguien que si todavía no ha contestado o sigue hasta los 30 segundos. Bueno, si están todos contestados. No. Ah, sí. Hasta el final. Me lo comes. Muy bien. Muy bien, muy bien. El código bonificado tiene un punto. ¿Quién le ha puesto? ¿Te ha puesto a mí de aquí? Sí, te lo va a decir. Hasta ahora he puesto a 3 minutos. Mira, soy el único que falla. Yo me callo aquí. Entonces me quedo tranquilo, ¿eh? Me quedo tranquilo. Un microfrontend debe de ser de un solo componente. Es decir, un microfrontend solo puede ser un botón, solo puede ser una tabla... Sí, 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 sí. Aquí la gente ha perdido ya. ¿Eh? Sí, aquí la gente ya está. Aquí ya está la gente... ¿Y qué es un microfrontend, eh? Sí. Yo creo que... 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 El tema del módulo combination, ¿no? El módulo... El módulo... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya! 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 Alguien se me ha ido el dedo. Sí, sí. Y ya la última. Esta pregunta... Ahí está la pregunta. ¿Cuántos microfrontend como máximo puede consumir una aplicación host? A pensar de que es un host que tiene... Que va llamando microfrontends y... ¿Vale? Así que, bueno... El infinito no sé si llegará. ¿Qué? ¿Qué? Esto está siendo lo mejor de las presentaciones, porque... Me lo quiero para cuando te quieras decir este tipo de cosas... Gracias, me lo tomaré con un cumplido, tío. Sí, ¿no? Sí. En cierto sentido lo es. La beniza mucho es. Exacto. Limitado por la infraestructura. Podemos... Claro, la aplicación host va a recibir un montón de... Pero claro, hay un límite en memoria, hay un límite... Claro, lo que determine. Y ya la última, hay una última que no es una pregunta que puntúa. Es una pregunta para que nosotros nos llevamos un feedback. Seis sinceros, por favor. Y así nosotros las siguientes veces, pues lo intentaremos hacer mejor. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué seguro? ¿Qué seguro? ¿Qué seguro? Es anónimo, ¿eh? O sea, que si queréis poner ahí alguna animalada... Por favor, no lo hagas. ¿Vale? No lo sientes. ¿Vale? Es una pregunta que no puntúa... Pero que te... Tienes que definir una palabra... Todos tienes que definir una palabra que defina algo... Irán saliendo aquí... Y tienen que ver... Recordad que tenemos corazón... ...tiempo... ¡Gracias! 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 Muy bueno... ¡Gracias! Bueno, es lo que me he hecho más por el libro, ¿no? ¡Gracias! Está bien, ahora lo acabamos por hacer. ¡Gracias! ¡Yo quiero poner más! ¡No, ya no puedo! Una palabra solo... ¡Sí! ¡Mágico! A mí también me parece... ¡Gracias! Bueno, está bien Porque así ves un poco El general Bello, ojo Eso va por ti Explosiva, ojo He visto a alguien que le ha dado la vuelta Llamado Micro Fantástico A molitud Yo me quedé ahí Ese día no fui al cole ¿A molitud qué significa? No, quería poner a molitud Vale, pues Vamos a ver quiénes son los ganadores Los ganadores Sí, dos iguales Pablo, Albertini Y Alberto ¿Quién es Alberto? Bueno, decir, ¿quién es Pablo? ¿Pablo? ¿Dónde están los dos? Aquí Es una bolsita para meter en iPad Sí, no sé si 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 A ver aquí Y nos ha repetido Solo así y empezando Ah, vale Alberto Alberto Y Dani Bueno, esto tiene que estar aquí La primera Yo debo ser el único Que no soy programador aquí Y tener curiosidad por Sartre Ah, mira El 13 El 13 También ha jugado Ah No hay idea Bueno, pues ya está Pues nada Ahora ya tenéis allí Las pizzas y las bebidas Y bueno, ahora hablamos Y Gracias Gracias por ver el video.